Ya me contaron que andas hablando mal de mi y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo Yo te conozco y sé que no vales un beso y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya no tengo tiempo para odiarte Te dejo claro que sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por besarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor A bailar con la banda azul Te dejo en claro que si te cruzo por la calle es coincidencia Yo no te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo No te conozco y sé que no vales un beso y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para amarte Te dejo claro que sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por besarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante